Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro videíto más de su amiga Marlene Romero. Pues el día de hoy voy a ir con mi mamá a hacer un vlog. Les voy a estar enseñando qué es lo que voy a estar haciendo. Porque pues aquí en mi casa, pues ahorita ya limpié, ya me veo cómoda de todo. Pero pues mi mamá quiere que vaya a la casa porque va a cocinar y me invita a comer. Y aparte pues para ayudarle a mi hermana con su tarea. Porque estos días, bueno, de vez en cuando que he estado yendo con mi mamá, le ayudo a mi hermana a la tarea. Y también pues como que me distraigo un poco más. Me aburro estar aquí. Entonces por eso es que voy con mi mamá seguido. Porque pues allá platico con mi mamá. Veo a mis hermanitas, las cuido un poco, las peino, las cambio. Que mi mamá lo puede hacer, ¿verdad? Pero como más que nada por ayudar a mi mamá un rato. Y pues platicar. Porque así se me pasa el tiempo volando. Y sin embargo, si estoy aquí sola todo el día, nada más estoy pensando en mensadas. Y pues ya no, pues no, como que me aburro más. Entonces por eso voy con mi mamá. Pero pues, si quieren seguir viendo el video, sigan viendo para que vean que es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Pues miren, ya llegué aquí con mi mamá y pues creo que está dormida. Mi hermana me abrió. Voy a verlo, ¿sí? Y pues ya llegué aquí. Pero ahorita a ver qué hago. Mi mamá está dormida. Me hace raro. Ya es tarde. A lo mejor no se siente bien. Me enterro, sí vamos a limpiar. Pues ahorita vamos a hacer unos panqueques para desayunar. A ver cómo me salen. Mi mamá normalmente para que la harina quede bien suavecita y queden bonitos los panqueques. Cuela la harina porque a veces no está bien molida. Y miren, aquí hay bolitas de cositas. Entonces las voy a colar. A ver si ese es el secret. Siempre, porque a mí nunca me quedan así bien suavecitos. Siempre me quedan raros. O sea, nunca me quedan perrones. Entonces vamos a ver si. Ese es el secreto de mi mamá. Entonces estoy colando la harina de panqueques. La harina se llama Aunch, Jemima, algo así. Y luego se llama Buttermilk. Bueno, es una harina para panquees. Ustedes agarren aquí, a ustedes les guste la harina de su agrado. Yo me acuerdo que en México normalmente les ponen huevo. O sea, nosotros en México les ponemos huevo. Yo una vez, cuando estaba chiquilla, hice unos panquees, según yo. No sabía cómo se hacían. Pues agarré la harina, le eché el plato y le puse como una docena de huevos. Y normalmente nomás llevaban como dos huevos. Y yo le puse una docena de huevos. Ya se imaginan cómo quedaron los panquees. En vez de panquees, quedaron como huevo ahí con harina. Pero pues apenas estaba chiquilla y estaba aprendiendo a hacerlo. Estaba intentando hacerlo, pero bueno. Y ya ustedes les ponen. Hay gente que los hace con agua y hay gente con leche. Yo en mi caso me voy a hacer con leche. Le voy a poner más leche. A mis hermanas, cómo les encantan los panquees. Yo cuando estaba chiquilla también me gustaba mucho. Ahorita ya no tanto. No soy muy amante de los panquees. Y en México pues yo normalmente me acostumbré a comérmelos con lechera. Con lechera. Pero aquí es más como con mermelada o miel. Ahí viene mi mamá. Pues miren, iba a ser según yo nomás para mis hermanitas. Pero mi mamá también quiere y pues yo también no he almorzado. Entonces vamos a hacer ya para todas. Le voy a poner un huevo. Un huevo y ya lo estoy batiendo aquí en este de este más grande. En este bol más grande. También voy a hacer unos platanitos de estos machos, ¿verdad? Platanos machos de... Se imaginan que no sepan ni hacer un panqueen ahí. Qué pena, ¿no? Ya 20 años y no sabes hacer un panqueen. Ay, Dios mío. Pues sí. Un batidito que no tenga grumos. ¿Cuáles grumos? Que no tenga bolas. Que no tenga bolitas. Que no tenga bolas. ¿Cuáles grumos? Yo conozco por bolas, no grumos. ¿Usted no dice grumos? No. ¿Quién dice así? Yo no sé qué son grumos. Yo sé que son bolas. ¿Quién decía grumos? Yo a mí se me pegó porque alguien decía grumos. Los videos, yo creo que ves, dicen grumos. Yo creo. Pues miren. Ahorita vamos a usar este aceite de aguacate para hacer los plátanos. Este es el que mi mamá usa. Pueden usar del aceite que quieran, ¿verdad? Este es el que mi mamá usa. Aceite de aguacate. ¿Cuál es el mamá? Un poquito más. Ay, así. Pues mi mamá también me está ayudando a cocinar porque si yo lo hago solo, me llevo una eternidad si yo lo hago sola. Y pues se imaginan, va a esperar hasta que termine y yo ya tengo hambre. Ajá. Tardan horas haciendo de comer a estas muchachas. Y este aceite es para los panquis, miren. Nada más se le pone así en la... Para que no se pegue tantito. Nada más a la cazuela para que no se pegue. Así, ¿verdad? Ven, caliente. Oye, sí. El frote da hasta miedo echar la harina a la cazuela. Ok. ¿Cómo ven? Miren, les voy a explicar por qué me da miedo cocinar aquí con mi mamá enfrente de mi mamá. Porque mi mamá cocina bien diferente y mi mamá sí sabe cocinar y mi mamá sí sabe... Pues bien todo, ¿verdad? Y te regaña. Y me regaña, exacto. Por eso. Y yo por eso, pues yo en mi casa, yo cocino como yo sé, ¿verdad? En mi apartamento. Pero aquí, aquí enfrente de mi mamá, si yo hago cualquier cosita, me enoja. ¿Ya? Pues miren, ahorita ya están los panquets. Ahí. Y acá están los platanitos. Ahorita vamos a comer bien rico. Échate un panquets, Rosy. Y un cafecito, ¿verdad? ¿Cómo ven? Un delicioso cafecito para despertar bien al cielo. Y eso que ya va a ser la una. Como que todavía andamos dormidos. ¿A quién de ustedes, en esta cuarentena, no le ha pasado que se levantan medio día? Yo creo que a todo. Yo también. Si no hubiera venido aquí, me hubieran levantado hasta las doce. Ya ves. Y yo. Y por eso me gusta venir a la casa de mi mamá, porque aquí me desahuebó, ¿no? Como que... Aquí la pongo. Dame una cuchara. Pues miren, salimos acá afuera a cortar pasto para... Dale al conejo. Dale al conejo. Porque pues no hay lechuga. Es que ellas tienen un conejito que atraparon y pues le quieren dar lechuga. A mí le quieren dar lechuga. Le querían dar lechuga, pero no hay lechuga. Entonces salieron a cortar pasto. Aquí afuera para darle. Pero si lo sacan al conejito. Como es conejo de campo, se les va. Si me entienden, es un conejo de campo. Entonces, si lo sacan, se les va. Bueno, papá lo encontró en la vida, creo. Es que ha de cuenta que el conejito se estaba muriendo. Y estaba como que muriéndose y no se movía y le dieron medicina. ¿Lo atraparon? No. Vente. Vente pues. Y lo atraparon aquí. Y le di cuenta que lo atraparon. Y pues le dieron medicina. Y ahorita, gracias a Dios, el conejito ya está bien. Y pues ya se lo quedaron. Se encariñaron con el conejo y ya no lo quisieron dejar ir. Fuera, que está bonito el clínico. Vamos. Y tú. Y tú. No, ya con ese. Ya va a salir el conejito. Un poquito más. ¿A dónde vas? Opa, tenés. Miren. No te muevas, Rosy. No, no te muevas. Miren qué tanta. Ay, Rosy. A ver, espérate. Tienes una araña. Ah, no. No es una araña. Es basura. Miren cómo tienen el pelo. Oh, my God. A ver, Rosy. Espérate para que veas. Espérate para que veas. Ahorita te vas a ver. Miren cómo tienen el pelo bien. Con el chingo de electricidad. A ver, volteate, Rosy. Haz la cabeza así. Miren, ahorita estamos aquí. Con estas niñas que están aburridas allá adentro. Entonces se quieren venir aquí afuera. A pasear. Miren qué bonito está aquí. El solecito. Bien lindo. Yo ahorita me voy a subir en ese columpio a ver si me aguanta. Vamos a ver. ¿Crees que aguante? No. Uy, no. Da miedo este columpio. Sí aguanta. Sí me aguanta. No, a mi mamá no. Sí me aguanta. Qué padre. Ya tiene mucho que no me subo en columpio. No, Rosy. Yo puedo. Quédate. What up. Avientala, Rosy. La Abril quiere. Ve a puchar a Abril. Miren la celosina porque me estaban vantando. Es bien celosa. Nomás quiere sentir. Mira. Fin, qué flaca. Ya, desenríate Yo también hacía eso Cuando estaba en México Que teníamos un columpio, hacíamos así Levanta los pies No Ok, pues nos vinimos de afuera Porque ya se viene ahorita calor Y ahorita voy a cambiar a ella Porque está mierda y la voy a cambiar de ropa Y voy a ver si la peino bonito Para que se vea bien Pues bien nice un rato Tenía mucha sed Porque estaba brincando en el brincolín Abril Miren, le estoy dando a mi mamá A organizar este cuarto Porque hay algo de tiradero ahí Y también el cuarto de mis hermanas El de allá Este es de Pues este es como cuarto de visitas Pero mi mamá lo tiene más o menos Como que entre visitas Y cuarto de mi hermanita Y el de allá pues es de mi hermana Ella Lo estoy tratando de organizar Un poco Pues les cuento que ya es muy tarde Y apenas voy saliendo de la casa De mi mamá Ay, fue un largo día La verdad Hicimos muchas cosas con mi mamá Estuvimos haciendo ciertas cosas Y pues platicando mucho De situaciones Ya saben Y pues estoy toda manchada Porque estaba haciendo unas manualidades Para subirles Aquí les cuento que llegué Ya te voy a abrir Vamos a ver Qué está haciendo mi boyfriend Porque estuve todo en la calle Y ya son las diez y media Vamos a ver Qué está haciendo Hello ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Está bien acostadito Viendo la tele Descansando Descansando ¿No me extrañaste? Sí Pero tengo hambre también ¿Por qué no has comido? Mi amor ¿Tengo la comida conmigo o qué? Cuento que Como les cuento Estaba todo el día con mi mamá Y ahorita ya es tarde Pero le traje de comer Mi mamá hizo unos chiles Bien riquitos Bien ricos Y le traje de comer Le mandó comida a su yerno Y ahorita pues se la voy a calentar Porque pues él también salió Tarde de trabajar Llegó ahorita apenas a las ocho Se metió a bañar Y ya son las diez ahorita Miren les voy a enseñar Lo que mi mamá hizo Ay disculpen que vean Mis manos todas sucias Todas llenas de Me las lave Pero ya no se quita Esas pinturas Les digo que estaba haciendo Una manualidad Pero ya no se quita Pero miren Aquí están los chiles Que mi mamá hizo Ahorita se los voy a calentar Pues miren Ya estoy allí acostada Estoy aquí acostada Ya ya me voy a dormir Este Bueno ahorita no Verdad Estamos viendo una serie Yo con mis manos Todas pintadas Miren Estoy viendo una serie Y Estamos aquí Y pues ya Básicamente Eso fue todo Lo que hice El día de hoy Este pues Espero les haya gustado Mucho el video Y nos vemos Al próximo video Bye 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 Gracias por ver el video.